¡Guau! Entonces, para empezar, estos se reúnen alrededor de una hoguera similar a como Briar se encontró con este misterioso hombre. Y este espera a que la psiónica se duerma y que empiece a tener pesadillas, se podría decir, para acercarse. Y una vez se acerca y toca a la psiónica mientras está teniendo estas pesadillas, puede tener como una especie de idea de lo que está sintiéndolo. Y básicamente, tal y como lo describo, os lo voy a leer, una vez la toca, dice En un instante me envolvió un torbellino, los gritos abrumadores, las voces, la imagen inquietante de su rostro, la esencia misma del miedo. No podía escapar, yo tenía razón, era él. Estas cartas están narradas desde el punto de vista del misterioso hombre que le rinde culto a Nezarek. Y este estaba asegurándose de que la psiónica estaba teniendo pesadillas producidas por Nezarek, para saber que había algún tipo de conexión. Al igual que Briar, anteriormente a encontrarse con este misterioso hombre, también sentía esta especie de pesadillas que tenían que ver con Nezarek en especial. En las botas, Acacia, revive una de sus pesadillas y en esta también se nos explica, se nos describe la relación que tenían los psiónicos con Nezarek. Esta era bastante chunga. Aparentemente los psiónicos elegían a ciertos de los psiónicos entre los suyos que Nezarek quería, probablemente por sus conocimientos, por sus mentes, por X razón habían sido elegidos para consumirlos. Aparentemente los psiónicos a su favor, es decir, Nezarek decía quiero a dos o tres psiónicos nuevos, a estos en particular los psiónicos decían os los llevamos. Básicamente los sacrificaban. Y aparentemente la pareja de Acacia también fue sacrificada de este modo. Es la razón por la que Acacia odia tanto a Nezarek y también a los suyos, a los psiónicos, por lo que hicieron. La carta dice, él fue elegido. La frase se repite durante el resto del recuerdo de Acacia. Las palabras rebotan en las paredes de mi mente. Apenas puedo concentrarme. Varias voces diferentes me inundan y se mezclan con la de ella. Entonaciones diferentes, psiónicos diferentes. Él había sido elegido. Ve a un grupo de psiónicos de gran tamaño y vistosamente ataviados entrar en la casa de Acacia al abrigo de la noche. Intercambian palabras imperceptibles en voz alta y la inmovilizan. Ella emite sonidos de angustia al ver cómo se llevan a su pareja. Es poderoso. Saciará a Nezarek durante mucho tiempo. Agradece que haya sido elegido. Las frases se mezclan caprichosamente. El recuerdo se desvanece lentamente y las imágenes se mezclan entre sí, hasta que vea un grupo de psiónicos en el centro de la confusión. Sentado entre ellos está la pareja de Acacia. Siento el peso de su dolor en el pecho. Pero la oscuridad se desliza. Cientos de garras rasgan y desgarran los bordes del recuerdo. El llanto apenado de Acacia se une a la sinfonía de Nezarek. Su pareja se sacude en todas direcciones como si su cuerpo fuera a desgarrarse. Un halo morado lo envuelve. Se levanta de su asiento, levitando por encima del suelo, mientras tentáculos oscuros se aferran a su sombra para absorber su poder. Deja de escapar un grito de dolor. De repente, mi realidad se deforma de nuevo y vuelvo al mundo real. El mareo me golpea como una ola que rompe. Me inclino sobre el tronco y vomito. Y en la última carta de lore de la banda del aborrecimiento dice Elol, el odio, que Acacia sentía por los suyos y Nezarek impregnaba cada centímetro de la cueva. No sabía qué decir. Ella sabía lo que siente cuando Nezarek te toca. Aunque habría preferido a su pareja, tendré que conformarme con Acacia, dice el misterioso hombre. Entiendo tu dolor, dije, y extendí la mano para tocar su hombro. Se estremeció y su mirada volvió a dirigirse a mi rostro. Sé que sientes odio hacia él, pero eso es bueno. Acacia se levantó. El brío morado volvía a cubrir sus manos. Recompensa a los que sobreviven a su tormento. Conoce su poder. Su pesadilla necesita perdurar. Señalé con amabilidad y me puse de pie para contemplarlo. Acacia parecía nerviosa, impaciente. Alcancé mi bolsa y ella extendió su mano como si quisiera defenderse. Nos miramos fijamente durante un momento. Saqué mi tomo de la bolsa lentamente y lo coloqué con suavidad sobre el tronco. Pasé las páginas hasta que encontré una imagen de un ser familiar con dos cuernos. Mi familia le rinde culto desde hace mucho tiempo, le dije. Acacia bajó la mirada hacia las páginas. Mantén vivo ese odio. Eso es lo que quiere. Percibí su recelo. Si me ayudas a traerlo de vuelta a este plano, si demuestras que estás dispuesta a obedecerlo, es posible que deje ir a tu pareja. Añadí. Era difícil saber lo que sentía, pero cuando puso la mano sobre el libro, con los ojos clavados en la imagen de la portada, supe que estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Así que, el misterioso hombre había logrado su objetivo una vez más al reclutar a Acacia para el culto de Nezarek y para traerlo de vuelta. El culto de Nezarek debe estar trabajando no solo en traerlo de vuelta, sino en recuperar los distintos remanentes de este que Sabazún dividió por el sistema y que también maldijo. Para que no fuera capaz de retomar su poder a completo. Ya hemos mencionado en otro vídeo que Nezarek no está muerto. Vale, para nada. Ya ha vuelto cinco veces y puede volver una sexta. Y la verdad es, realmente trágica la historia de Acacia, pero aún más el hecho de que no termina ahí, sino de que después de tanto sufrimiento esta, se ha unido a la causa de Nezarek. Así que, ahí lo tenéis. Realmente chungo. Realmente lo ve craftñado. O sea, Bunji definitivamente tiene que haberse inspirado en Lovecraft para estas historias. Son increíbles. En cualquier caso, ahí lo tenéis. Y no terminará aquí la historia, como veis. Vale, el culto de Nezarek sigue por ahí haciendo de las suyas. Así que, sí. En fin, os mantendré informados, pero ahora decidme qué opináis sobre esto, si habéis averiguado cualquier otra cosa. Y con eso, nos despedimos. Suscribíos si no lo estáis, decídle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Adiós.